¿Qué hace que una operación se pueda paralizar fácilmente o que no? Entonces recuerden que para que FOL funcione correctamente necesitamos que la F que le pasan sea asociativa si la F que le pasan no es asociativa el FOL no funciona, no lo puedo reorganizar como yo quiero y la otra propiedad que tiene que tener es que tiene que tener neutro entonces se dice que una operación que tiene neutro y operación binaria y la operación que tiene neutro y que es asociativa se dice que forman un monoid entonces la idea es que el FOL funciona bien en paralelo cuando la función que le pasan es una función que es asociativa y que tiene neutro la conmutatividad en cambio no es una propiedad importante para que el FOL funcione recuerden no porque el FOL tenga que ser asociativo lo que tiene que ser asociativo es la función que le pasa al FOL limitaciones del FOL supongamos que yo tengo un arreglo de caracteres y deseo contar cuantas vocales hay en el arreglo un arreglo de caracteres cuantas vocales hay entonces fíjense el programa para contar eso es muy fácil yo cojo el arreglo por ejemplo EPAL para él no importa le llamo la función FOLLEFT digo que el acumulado empieza en cero pero digo que mi función lo que hace es mi función binaria lo que hace es coger el conteo que llevo coger el carácter nuevo y mira si el carácter nuevo es una vocal entonces cuenta uno y si no es una vocal entonces no cuenta entonces da el mismo conteo que llevaba o sea que mi función binaria es una función que recibe números y caracteres y devuelve un número o sea no es una función que reciba números y números devuelva números como función para que para que pudiera usar FOL entonces yo no puedo usar FOL porque el FOL va a fallar porque el FOL debe recibir del mismo de A y A y devolver A del mismo tipo las dos cosas para devolver del mismo tipo pero aquí este no es el caso entonces no podría usar este tipo de cosas reemplazarlo por FOL hay casos en que no puedo porque la función acuérdense FOL es tiene una unos datos de entrada mucho más expresivos este señor B puede ser diferente de este señor A la función FOL la función FOL este señor B debe ser igual a A lo que pasa en este caso que hay aquí de los conteos de las vocales es que esta función que yo pongo aquí es una función que no binaria sí pero que un dato es un número y el otro dato es un carácter no los datos son iguales y ese es el problema no puedo reemplazarla por FOL entonces FOL es más expresiva que FOL y no siempre se puede reemplazar un FOL por un FOL en el caso de la suma sí se puede pero no siempre se puede entonces aparecen unas nuevas funciones que le crean a estas se llama la función AGREGATE entonces para resolver esa limitación se creó la operación AGREGAR entonces AGREGAR está parametrizada en un tipo B y AGREGAR lo que dice es que si me entra Z que es como del tipo del acumulado y una función de B en A que devuelve B y otra función que sí dice cómo hacer con los B del mismo tipo con las dos cuadras del mismo tipo devuelve algo de tipo B entonces AGREGATE distingue la operación binaria del análisis de la operación de agregación de acumulación entonces para la acumulación suma números pero para decidir qué número sumar entonces sí mira entre un carácter y un número digamos cosas de ese estilo o entre un número y un carácter entonces AGREGATE permite resolver el mismo ejercicio diciendo no aquí no ponen FALL LEFT sino AGREGATE y dice esta sería la función para saber qué número hay que agregar y esta es la función para sumar y entonces con eso se resuelve y esta función sí se puede paralelizar entonces AGREGATE es una combinación que sí es paralelizable de FALL LEFT con FALL entonces con AGREGATE uno puede entonces dependiendo de cómo exprese uno su solución la cosa puede ser más paralelizable o menos paralelizable entonces cuando ustedes escriben sus códigos deben pensar si usar FALL FALL LEFT si usar AGREGATE o qué usar pero si piensan paralelizar es mejor usar AGREGATE FALL las que son paralelizables que las que no son paralelizables ¿listo? bien entonces conclusión ¿qué operaciones son paralelizables? hasta acá hemos analizado las funciones denominadas combinadores de acceso que procesan la solución produciendo un valor por ejemplo coger la secuencia y da la suma o coger la secuencia y da el máximo entonces como que cogen la secuencia y dan un valor pero no hemos trabajado con las funciones que cogen secuencias o colecciones y dan otras colecciones como el MAP como el FILTER o esas cosas entonces hasta aquí hemos visto cómo paralelizar esas operaciones pero otras funciones como MAP como FILTER como FLATMAP como BOOTBRILE también se pueden paralelizar pero se llaman combinadores de transformación porque procesan la colección calculando nuevas colecciones las de arriba se llaman combinadores de acceso porque procesan la colección y dan un DAT estas dan los combinadores de transformación se paralelizan de otra manera necesitan otras abstracciones para ser paralelizados necesitan abstracciones más sofisticadas y es lo que sigue en la siguiente pedazo de clases ¡Gracias!